Buenas, ¿cómo andan? Un poquito tarde hoy, se hizo tarde la idea de hacerlo antes, pero bueno, para ir cerrando el lunes. ¿Te enteraste si Carrascal mostró cosas buenas en los entrenamientos? Yo creo que lo mejor va a ser verlo en cancha directamente, ahí tendremos las primeras sensaciones, que es lo importante, ¿no? Nico Stato todavía no, a ver, no. ¿Tendremos chances en la Superliga? No, para mí estamos muy lejos, sinceramente. Hay que seguir sumando, pero estamos lejos. No estamos celosos, estamos melos, claro, estamos melos desde el 9 de diciembre, sin dudas. Decir que ganamos la quinta este año, ojalá. Ganamos esta Libertadores, tengamos fe que sí, que se puede repetir, es difícil, obvio. Todavía no jugamos un partido de Libertadores, paciencia, amigos, pero bueno, la idea es esa. ¿Carrascal va contra Racing? Veremos cuando dé la lista, seguramente el viernes, lo sabremos. Difusión, saludos. ¿Exposta lo de la venta de no socios de River Racing? Sí, nano, arrancó hoy por el sistema online, ¿no? Tickets.riberplay.com Aguante River, ¿cuándo debuta Carrascal? Veremos. Cuando le decía el muñeco, ¿por qué debuta con Racing? Ahí está Nico de River Informativo. Desde River Informativo. Sabre y Cicel, ¿cómo va? Todo bien. Todo bien. ¿Sabes lo que noto? Que se unieron varias chicas, que son rubistas y rafistas, pero yo creo que es como que te vieron con Mina y dijeron, vamos a estar ahora con Fede. Lo vio de ese lado, ¿viste? No, igual, vos sabés que bien, o sea, Mina hablando, muy bien. La verdad que muy suelta, sabe de fútbol, eso está bueno también para debatir. En general, digo, hablar con alguien que sabe de fútbol, independientemente de género, porque somos todos iguales y todos no jugamos al fútbol profesionalmente, somos todos hinchas y ninguno sabe más que nadie, simplemente debatimos. Y la verdad que se sintieron muchas identificadas con ella, así que la verdad estuvo bueno. Ya prometimos que Fede iba a ser uno con Mina también pronto, así que también para que se conozcan. Veremos si con Racing... Algo que hay que aclarar, Nico, es que... Porque después empieza a llegar los mensajes por privado. ¿Qué pasó? No nos pasó nada. ¿Estaba esto pactado? Estoy amigo con ella, hablé con Fede, le dije, che, Fede, puedo hacer temprano. Me dice, mirá, yo tengo una cena, si querés hacer ahí, le dije, dale, a las 11 hago, así para las 12 corto. Justo Fede llegó un poquito más tarde, se distendió ya que no estaba apurado porque yo estaba haciendo con Mina, pero lo habíamos hablado, es más, le aviso, ayer íbamos a hacer los tres juntos, pero iba a ser un poco quilombado, pero la verdad, estaba hablado, o sea. Sí, 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 por eso mismo, no pasa nada. Y bueno, cada tanto cambian un poquito como para que se escuche alguna otra voz. Muchas veces también lo habían reclamado, ¿no? Algunos hinchas, Nico, diciendo, che, pueden hacer un vivo con alguien de la gente. Bueno, hoy trajiste una chica que entre todos conocía en el medio de River, es periodista. Una buena invitación, digamos. Sí, 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 arrancamos alto con las invitaciones. Muy bien, muy bien. Yo creo que igual, a mí me gustan igual los análisis que hacemos post-partido, apenas termina el partido o al rato. No sé si mucho más que agregar, yo creo que valorar lo que fue el triunfo, y River tuvo un día libre. Y creo que con Racing, principalmente, lo que tiene que hacer es ratificar, una vez más, lo que es esta levantada. Yo voy a decir algo, tengo el pálpito de que River le va a ganar a Racing, porque River juega mejor que Racing. ¿Coincidimos en eso o no? River juega mejor que Racing, tiene más equipo, tiene más plantel, tiene más confianza, tiene más seguridad, tiene más técnico, tiene más todo. Todo tiene más. Así que, para mí, y además, de nuevo, lo mismo que hablábamos en el partido antes del partido de ida. La gente de Racing no está acostumbrada a jugar con 70.000 personas, 68.000, 65.000 personas en contra. Se les hace muy difícil a los jugadores por la presión, por los nervios, van a sentir la presión del campeonato, ellos están más presionados que nosotros por ganar, o al menos hacer un partido digno, y para mí, con eso, va a ser la gran ventaja que tenga River en poder sacar ventaja. ¿Defensa y justicia juegan antes que River o no? Calculo que sí, porque si River juega así, la verdad no me acuerdo, pero viste, vienes jugando los viernes y Racing los domingos, dudo que es algo que juegue el lunes. Si alguien lo puede chequear ahora, le agradecería, la verdad no recuerdo ninguno. Si Defensa juega antes, si Defensa juega antes, y gana Boca, perdón Boca, me toco un huevo y los menciono y me la hago asqueroso, Racing va a jugar con la presión de que lo tiene a Defensa, igual o ahí, y eso también le va a generar cierto temor, resquemor, y en ese temor, a perder, etcétera, etcétera, va a estar la gran ventaja de River. Tampoco descuidar, porque no estamos jugando con un equipo de mierda. Pero a diferencia, Fede, si querés, de equipos como Patronato, Unión, y hasta Defensa, el papel que hizo en el Monumental, es un equipo Racing que, por lo menos, en los papeles tendría que salir un poco más a buscar el partido, y a River no se le va a hacer tan cuesta arriba, teniendo que romper dos líneas de cuatro. Yo creo que igual les va a pesar un poquito a ellos, para mí hay como un poquito de... ¿No? Están cagados las patas, hablás con la gente de Racing, tienen un miedo, un susto, un cagazo, y la jerga popular, ¿viste? ¿Estás cagado? Exactamente. Están todos cagados, están muertos de miedo, saben que si se juega, lo coge hoy. Y bueno, estos mismos equipos se enfrentaron hace cuánto, seis meses, un poquito menos. Igual, para mí no es el mismo Racing, ni es el mismo River. Racing está más aceitado, y para mí es un River más relajado. Sí, esas dos cosas, no es la misma presión, pero Racing juega Solari completamente titular, indiscutidos, Aracho, Solari, son titulares indiscutidos, bueno, Paul Fernández llegó a la quinta amarilla, no puede jugar, pero el partido jugando monumental era Neri Domínguez, Neri Cardoso eran titulares los dos, Centurión también, hoy en día no lo son, está el chileno Díaz, se asentó de vuelta Sigal y Donati, ahora Donati no sé si está lesionado, no sé si llega, ¿viste? Como el Racing, que tiene más problemas. Como tampoco había llegado, como tampoco había llegado a Donati a jugar contra River, si no me equivoco, en la revancha, ¿te acuerdas? En la revancha, sí, y en la ida. Nico estaba preguntando ahí, porque ya lo vi varias veces, ¿viste? Para que no se me olvide, Fer Mátur, entre otros, saludos, preguntaban cuándo es el partido con Racing, es el domingo a las 19.20 en el Monumental, lo dijimos hoy, lo pusimos en historia, Nico, están vendiendo entradas para no socios en ticketsreaderplay.com, se registran ahí, la compran con tarjeta y la van a buscar al Monumental. Y todavía ahí, Fede, ¿vamos a hacer algo? ¿Paso a mi cuenta? Dale, perfecto, perfecto, que va a tener más repercusión que, enribe informativo, y un saludo a Danilo, ¿no? Un genio total. Sí, Dani que siempre no se presta, como siempre las cuentas amigas. Te dejo así seguir leyendo a la gente, y vuelvo. Antes que te vaya, ¿viste? Está acá, bueno, te fuiste. Le mando yo un saludo, está Tommy Cole, abrazo, amigo, a ver si pronto hacemos un sorteito, que hay que hacer algún arreglo, porque la verdad que la verde de Armani le tengo ganas, ¿eh? Abrazo, Tommy, y sigan a Colecciones RP, como siempre. Gente, el nuevo sistema Tobit hace bastante, este nuevo sistema de entradas, ¿sabes lo que estuvo desprolijo? Y lo vuelvo a decir, que River no avisó cuando iba a vender entradas, eso me rompe los huevos, que no avisen, boludo, avisa la puta que te parió, avisa, avisa, no me rompan, me rompe las bolas, que no avisen, ¿sabes lo que pasa muchas veces? Lo que decís vos, ponele, te suben la nota, venta de entradas contra tal, ponele, lo lees a las 8 de la noche, y por ahí, ese mismo día, ya se estaban vendiendo desde las 10 de la mañana, hoy nadie se enteró, la página oficial, ¿a qué hora subió la nota? A las 2 de la tarde, me dijiste, Nicolás subió a las 2 de la tarde, le digo, Fede, pero están vendiendo a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, claro, hubo gente que después de un tró, mágicamente, el de la página millonaria sabía que se iban a vender a los socios hoy, no había en ningún lado ninguna información, se lo leí a Camila, que le pregunté quién te lo pasó, me dice, no, lo leí y me lo pasaron, le digo, pero no hay ninguna confirmación oficial, es como que vos salgas a decir que, no sé, hagas una confirmación oficial que el club todavía no lo confirmó, Fede, se rompió los ligamentos a tal jugador, y no hay ningún parte oficial todavía, o sea, no puede salir a decir esa noticia, no pueden ponerlo, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, por más que nos hayamos enterado, por afuera, desde el club, por un tema de organización, de comunicación, más que nada, tienen que informarlo, antes que nadie, por un tema de difusión incluso. Lo ponés, lo subís, y después por un tema del error de la página, que está vendiendo a los socios, en realidad esa entrada no es tan mal quien tiene la culpa. No, el error era de la página, ustedes lo informaron mal. Entonces, el club tiene que avisarlo, por eso, hasta que no vean una confirmación oficial, por eso siempre con Fede subimos la captura, no hacemos el texto, copiamos y pegamos, sino que subimos la captura de la pantalla del mail, o lo que sea, para que sea oficial, es información oficial, que la sacó el club, la venta de entradas, o cosas así que son pertinentes, y nos interesan a todos. Después, que la página sea una verga, y que el sistema de comunicaciones, ande peor que el marketing de arriba, pues no sé, se pelea, van mano a mano, viste, comunicación y marketing dicen, vamos a ver quién la hace peor, y marketing dice, yo le consigue sponsor de nuevo, mirá que somos campeón de América, peor que esto, no va a haber nada, y el de comunicaciones dice, ah, chupame un huevo, no voy a avisar nunca más, al no sucio que hay venta de entradas, entonces se pelean, para ver quién funciona peor, de los dos departamentos, marketing o prensa, los dos con mi orden. A veces por ahí, hay gente que no va al Monumental, por todas las trabas que le ponen, de que no les informan, es tedioso entrar, registrarte, sacarla con tarjeta, ir a buscarla, imprimir orden de compra impresa, fotocopia de DNI, ir hasta la voltería del Monumental, es todo un proceso, que podría ser mucho más ágil, y desde arriba no lo hacen. Una cosa es uno que va siempre, tiene el abono, o está bien que pagamos, ¿no? Pero bueno, tenemos el abono, imagínate el que no es socio, llega un momento que, si estás corto de tiempo, decís ya fue, es la realidad. A gusto, sí, un beso. Maite Endara dice, proceso, es un pijazo, tiene razón. Pero tiene razón, es una mierda, yo se lo digo en serio, a ver, marketing, comunicación, y el que organiza las cosas, se pelean para ver qué departamento anda peor, que dicen, vamos a hacer este año, vamos a cagarle la vida a la gente. No ponga un sponsor, más cargas cosas, y dice, ah, vos haces eso, yo no le aviso cuando vendan las entradas, ah, ah, adivinen todos los días, hagan la cola virtual, y tal vez no se vendieron. Porque vos, ¿cómo haces, Fede, cómo haces si no sacaron un comunicado oficial? Ya fue, hago la cola virtual, y cuando llego adelante me fijo, y tal vez hiciste la cola durante dos horas, como un pelotudo, delante del celular, que si salís de la aplicación, si estás con el teléfono, y salís, si entrás al WhatsApp, volvés a entrar, te vuelves a actualizar, y te mandan atrás de la fila, entonces es una mierda. Ah, otra cosa, otra cosa que les sugiero a todos, cuando quieran sacar entrada, les sugiero que la hagan desde una computadora, porque desde el celular muchas veces tira error, traten de hacerlo desde una compu, que es más ágil, si les sirve el dato. Sí, ¿qué pasa con Nacho Escoco? Lo secuestraron tres meses, no sé, se lo tienen secuestrados los ovnis. ¿Qué pasa con Escoco, Fede? Ya ni lo ponen en la parte médico, ¿viste? Me río porque dijeron, bueno, en un foro de pelotudo. Sí. Sí, básicamente sí. No, Nacho Escoco en su momento sufrió un desgarro, una nueva lesión muscular, no tiene fecha prevista de vuelta, nunca le pusieron, digamos, un plazo, leía igual, porque ya empezó a entrenar, es que trate de llegar para el partido del domingo contra Racing, veremos si está en la lista o no, pero bueno, ya está en el tramo final de su recuperación. Ahí dijo uno del rojo, los bancos son unos genios. Bueno, muchas gracias. Recién uno me dijo, Rafa, estás redondo y estás gordo, por eso estás con remera, me pinchan, ¿viste? Me pinchan, me pinchan, son malos. Igual. Parece que no le empezó la camiseta a Suárez, comparto. Buena aparición de Suárez en los dos partidos, ¿eh? Sí, muy buena aparición de Suárez en los dos partidos de River. La verdad, la aparición es interesante, porque fue trascendente, vos podés ser intrascendente, inerte, o ser importante. Sí. Y las veces, hizo un gol y le hicieron un penal. Sí, ni más ni menos, o sea, si te decían que iba a arrancar así, dámelo. Sí, obvio. Ojalá siga así. Después de esto, Fede, ya está, cortemos, porque ya está, ya está, ya fuimos a la mierda. Nico, abrazo grande, gente, a todos los que estuvieron, de verdad, muchísimas gracias por el aguante. Buenas noches. Y se va, y se va, y se va, se va Fede. Vamos River, Primero, saludo a Nico. Segundo, a la gente. Y tercero, va el tercero, va el tercero, gol de River, gol de River. Y boca al concha de tu madre. River, campeón de América. Desamparado de la Ribera, no se olviden. Gente, abrazo grande. Hashtag desamparado de la Ribera para sus historias. Saludos. Saludos.